Hola, ¿qué tal? Mira, estoy aquí con Rafael Vizquerra, un privilegio para mí poderte entrevistar. Él es director de posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona. Yo tuve el privilegio de ser alumna tuya en el, creo, primero de versión online. Y bueno, para mí fue un antes y un después en el que pude cambiar muchos aspectos de mi vida. He tenido, bueno, pues la fortuna de enterarme que venías a Pamplona y entonces necesitaba entrevistarte porque creo, Rafael, que tienes muchas cosas y muy interesantes que contarnos entre tantas cosas que puedes decirnos. Has creado una fundación, la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, donde, bueno, tú nos lo vas a contar mejor, pero nos has invitado a distintas personas de distintas partes del mundo a participar de esta fundación para difundir la educación emocional. ¿Es así, Rafael? Así es. ¿Qué nos puedes contar de esta fundación? Pues la RIEP es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Es una red. Es decir, lo que pretende es que las personas interesadas en la educación emocional y en potenciar el bienestar de la humanidad puedan formar red, hacer sinergias y saber que en distintos sitios del planeta estamos en esta dirección, sabiendo de que el bienestar es algo que se construye, que hay que educarnos en el bienestar y que este es uno de los grandes retos de la humanidad en estos momentos, que las aportaciones de la neurociencia, de la epigenética, la neuroplasticidad, la neurogénesis, nos aportan unos fundamentos que son realmente extraordinarios, que hemos de hacer lo posible para ponerlo al alcance de la humanidad. Y una de las formas es a través de la educación emocional y para aportar el grano de arena que podamos en este proyecto hemos creado la RIEP. Yo invito a las personas que nos escuchen a visitar la www.riep.com RIEP es con dos E, es decir, R, I, E, E, B, y si se animan, que se asocien con la intención de contribuir a este proyecto. Porque para mí es, casi me atrevería a decir, un cambio de paradigma en la educación y un cambio de paradigma en la sociedad, incluso en la política, sobre el cual creo que hay mucho que hablar. Rafael, muchos podemos considerar el padre de la educación emocional, así como podemos considerar a Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, o a Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Siempre sois algunos que encabezáis, que abrís camino, que emprendéis un camino y luego seguimos los demás. Son 30 años desde que se escribió el primer artículo científico de inteligencia emocional. En estos 30 años tú has sido testigo de un cambio de sociedad en el punto en el que nos encontramos, con todo lo que tú has visto, lo que has contribuido a la inteligencia emocional con tus libros. ¿Qué nos puedes contar del punto en el que nos encontramos ahora, con todo lo que sabemos? Pues, haciendo un recorrido histórico de los últimos 30 años, lo que puedo decir es que yo decidí dedicarme a la educación emocional. Cuando esta palabra todavía no existía, la creamos al cabo de varios años de reflexión y de reconstrucción, en un momento donde no había ni internet, ni Google, ni todo esto, y que yo pasé varios años que no me atrevía a hablar con nadie de que estaba trabajando sobre emociones, investigando sobre emociones. Y mi intención era introducir la dimensión emocional en la educación. En unos momentos donde hablar de emociones en la universidad era poco menos que motivo de desprestigio. Y sobre todo cuando yo era profesor de estadística. Por eso cuando decidí dar el salto después de intentar fundamentarme y antes de conocer la existencia del libro de Daniel Goleman, pues para mí fue un auténtico atrevimiento. Como anécdota histórica, podemos contar que en 1997, cuando después de varios años de fundamentación decidí crear, junto con un grupo de compañeros, este grupo de investigación, sabiendo que nuestra línea de trabajo sería la educación emocional, no nos atrevimos a poner el nombre de educación emocional en el nombre del grupo, porque todavía no era aceptado académicamente. Y por eso pusimos grupo de investigación en orientación psicopedagógica. Como anécdotas, si en aquellos momentos me hubieran dicho los cambios que se producirían a partir de la primera década del siglo XXI, a partir de la década del 2000 y en los últimos años, y que podría venir, por ejemplo, a Pamplona y hablar contigo de estos temas con toda naturalidad, pues la verdad es que hemos de reconocer, primero, que se han dado pasos muy importantes, pero que queda muchísimo por hacer. Se han dado los primeros pasos. Han pasado 30 años, me he pasado del 97, después de que se hubiera publicado el primer libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman en el 95. Solo habían pasado dos años y estabais ya creando un grupo de investigación de temas que todavía no eran aceptados en la sociedad. Yo no sé si tú eres consciente, Rafael, imagino que sí, de todo lo que has contribuido a la educación y que tenemos que estar, o yo estoy, muy muy agradecida de que fueras tan valiente en un momento en el que hablar, pues como dices tú, era motivo de desprestigio, ¿no? No es casualidad que tengamos aquí este póster del universo de emociones que creaste tú junto con Eduard Ponset y que nos hablas aquí de más de 500 emociones, puede ser, porque las básicas las conocemos, son, bueno, 5 o 6, dependiendo, ¿no? Hemos visto la película del revés y hemos aprendido que mínimo hay 5, pero aquí más de 500 emociones. Es tan importante tener esta referencia para las personas o qué relación tiene esto con la educación emocional y el bienestar de cada uno de nosotros. Igual nos lo puedes explicar también. Pues el punto de partida está en Ludwig Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, quien, de otras cosas, dice que los límites de nuestro lenguaje señalan los límites de nuestro conocimiento. En nuestro vocabulario emocional señala los límites de nuestro conocimiento emocional. Entonces, aquí hay una serie de matices. La distinción que la explicamos en el posgrado de educación emocional y bienestar, la distinción entre, por ejemplo, miedo y ansiedad. La distinción entre decepción y frustración. Lo que es la frustración y qué emoción acompaña inmediatamente a la frustración. La diferencia entre alegría y felicidad, que el no tenerlo claro, supone a veces comportamientos de riesgo. Por eso es muy importante profundizar sobre el lenguaje emocional, porque en el fondo es profundizar sobre el conocimiento de uno mismo. Es profundizar sobre los estímulos, los impulsos que activan nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Hablabas de que el bienestar se construye. Entonces, una forma de construir ese bienestar es también ampliando vocabulario emocional, ampliando conciencia emocional y sabiendo cómo crear esas emociones positivas que nos van acercando al bienestar emocional. Rafael, ¿cuántas cosas te quiero preguntar? ¿Qué temas más interesantes estamos tocando? Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo para la siguiente entrevista, donde quiero hablar de tus libros, quiero hacerte alguna pregunta más y quiero que profundicemos en por qué hoy en día la educación emocional no es una moda. Es algo que tiene mucha fundamentación científica. Hay cada vez más personas que se dedican a investigar y a darnos datos empíricos de su importancia. Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar en las próximas entrevistas. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Leticia, por impulsar todos los proyectos que estás impulsando. Gracias. 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 Gracias.